Otra buena noticia, esto no siempre son malas noticias, luego tenemos una muy buena noticia que es cuando podemos dar con los malos y podemos realmente detener y dar esa noticia cuando detienen estos ciberlencuentes, como el caso de un colaborador de esos grupos de ransomware Conti y Logdi, que afortunadamente el ciberlencuente que es un hombre ruso de 28 años ofrecía sus habilidades de cifrado y ilusión de antivirus a estas dos bandas de ransomware que acabamos de nombrar, ¿verdad? Ha sido una operación realmente muy dificultosa para la Fuerza y Cuerpo de Ciudad del Estado, en este caso ha sido también una operación mancomunada entre esas fuerzas de diferentes policías internacionales, hablamos de Europol, hablamos de la NSA, hablamos de muchísimos, hablamos de CISA también, la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, que ha podido dar con este ciberlencuente y normalmente es muy difícil poder dar con estos ciberlencuentes porque muy hábilmente se camuflan a través de no solamente la Deep Web, sino a través de esas habilidades intrínsecas que tienen estos ciberlencuentes muy bien preparados para simular esas conexiones, simular realmente esas ubicaciones, esas falsas ubicaciones para intentar despistar a las fuerzas del orden. En este caso, afortunadamente, hemos tenido la suerte de poder dar con este ciberlencuente y dar casa a este ciberlencuente y que realmente ya esté entre rejas. Tenemos otra noticia también de otra banda que cae, en este caso unos hackers chinos que aprovechaban un fallo en Fortinet para espiar a objetivos occidentales y las autoridades holandesas, en este caso, han alertado sobre esta campaña de ciberespionaje que han infectado al menos 20.000 dispositivos y podría afectar a muchas más víctimas. Y para hablar de esta importante noticia que se ha podido descubrir, tenemos conectado por videollamada a nuestro buen amigo Joaquín Moreno, perito de la informática forense. Muy buenas, Joaquín. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javi. ¿Qué tal? Un placer recibirte, Joaquín. Cuéntanos, porque realmente esto nos ha sorprendido, porque Fortinet es una empresa de ciberseguridad muy destacada en lo que tiene que ver con soluciones tanto de software como de hardware y realmente los hackers habían logrado penetrar en las líneas de esta importantísima empresa de ciberseguridad, ¿no? Sí, pues es bastante sorprendente porque, fíjate, todo el Fortinet, que efectivamente es la empresa del firewall Fortinet, que es prácticamente el número uno del mundo y uno de los más vendidos instalados, pues vemos que incluso las compañías o las empresas que hacen los deberes y tienen un buen firewall, pues también están expuestos a riesgos de seguridad. Pues esto ha sido la NCC, que es el Centro Nacional de Seguridad Cibernética de los Países Bajos, que al parecer pues han visto que a través de un troyano de acceso remoto que se llama RAD, que lo que ha hecho es tener una vulnerabilidad que ya lleva bastante tiempo localizada por estos maleantes y respaldada encima por el Gobierno de China, como has comentado antes, o sea que este ciberespionaje estaba respaldado, pues han podido aprovechar y han tenido acceso a muchos de los sistemas. En este caso han infectado una red informática de las Fuerzas Armadas holandesas. Sí es cierto que decían que era un sistema independiente y que no ha comprometido las redes de defensa del país, pero bueno, es preocupante. Luego también han hecho una investigación de cuatro meses y obtuvieron el acceso al menos a 20.000 sistemas, pero entre el 2022 y el 2023, ¿no? Es bastante preocupante, ¿no? Incluso en uno de los de este tramo también infectaron hasta 14.000 dispositivos de decenas de gobiernos occidentales, empresas de la industria, o sea, de todo. O sea, que el tema está... Sí, que son muchísimos dispositivos, Joaquín. Además, dispositivos que estamos a lo que tú comentabas, Firewall, o sea, dispositivos realmente que están situados en puntos estratégicos, ¿no? Por eso, claro, les facilitaba ese espionaje, ¿no? Claro, encima, hasta dos meses después, Fortinet, la empresa del cortafuegos, no parcheó esa vulnerabilidad, no dio solución a sus usuarios o a los clientes que han comprado este Firewall. Por lo tanto, durante todo ese tiempo han estado expuestos, ¿no? Expuestos, malo. La recomendación que hacemos desde aquí es que si tienes cortafuegos es muy bueno, pero también hay que intentar tener diferentes fabricantes, porque si aún no es vulnerable, por lo menos tener esa doble protección y luego, como siempre, no es instalar un Firewall y olvidarte de él, sino hay que estar siempre actualizando tanto a nivel de hardware como software para estar a la última y evitar este tipo de ataques, ¿no? Claro, lo que tú comentabas, además, se han aprochado una vulnerabilidad que nosotros llamamos de Zero Day, digamos, que realmente los malhechores, en este caso, detectan esa vulnerabilidad y no la comunican la compañía. Nosotros, por ejemplo, que yo soy hacker ético y que trabajamos en el aspecto de seguridad desde el punto de vista ético, cuando encontramos una vulnerabilidad de cualquier infraestructura, la comunicamos al fabricante, a la compañía o al responsable de la web para que la solucione, ¿no? Y en este caso, fíjate, estos sobredelincuentes, cómo han explotado durante tanto tiempo. Realmente es muy preocupante esta noticia, ¿eh, Joaquín? Sí, es muy preocupante y sobre todo las empresas que no saben que han accedido que tienen sus datos. No tienen esa trazabilidad de la brecha de seguridad y, bueno, pues la idea es que si los clientes que tengan un firewall 40 gate, pues yo creo que durante ese tramo de tiempo donde parece ser que el Centro Nacional de Seguridad Cibernética de los Países Bajos han encontrado también esa investigación, pues que revisen si no ha habido ninguna vulneración de sus datos o robo de información, ¿no? Pues, Joaquín, muchísimas gracias por todos estos comentarios, como has desarrollado la noticia, por alertarnos, por darnos estos consejos y recibo un fuerte abrazo. Pronto te tendremos nuevamente aquí, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Mucha suerte. Un placer. Un fuerte abrazo, Joaquín. Gracias. Hasta pronto.